El presidente municipal de Benito Juárez, Gregorio Sánchez Martínez, aseguró que ya perdió la cuenta de la cantidad de visitas que ha realizado a las colonias de Cancún con el programa Gobierno en tu Colonia. Y es que aseguró que es un compromiso de campaña que está cumpliendo con la población. Expresó que afortunadamente las solicitudes más asiduas que le presenta la población es el rescate de espacios públicos. Las principales demandas que tiene la ciudadanía son afortunadamente los rescates de espacios públicos, entonces que es lo que nos piden, por eso venimos a hacer para comprometer a mis funcionarios. Respecto al rescate de los 20 espacios públicos que concretó para este año, mencionó que posiblemente en diciembre se entreguen todos estos trabajos a la población y para el próximo año espera que sean 60 los espacios deportivos que rescatará. El alcalde dijo que en los programas de Gobierno en tu Colonia a la población se les proporciona otro tipo de servicios como cortes de cabello, regalan árboles de la región para reforestar el municipio, consultas médicas y psicológicas. Con imágenes de Jesús Tijerina, informó para Notivisión, Wendy Sánchez.